En unos momentos, Vita Corre Política platicó con Diego Pollemsky, presidenta nacional de Morena, quien nos habló sobre la contracampaña de López Obrador tras los spots del PRI y del PAN, y sobre esta campaña, los que dice Morena, y en este caso también su presidenta nacional, Pollemsky, una campaña de miedo para contrarrestar el avance de López Obrador. Esto fue lo que nos dijo a ella. Estamos observando que quieren repetir el 2006, esa campaña del miedo que tuvieron en el 2006, y que ellos, mucha gente cree que les dio resultados, que tuvieron éxito, pero hay que recordar que no tuvieron el éxito que creen tener porque hubo un fraude, que realmente en aquel momento ganó Andrés Manuel, y yo creo que esa campaña del miedo se les va a revertir. Ahora, hay que tener muy claro que el miedo que ellos quieren generar es básicamente para ocultar, para esconder, que la gente está harta, que la gente está cansada de no tener trabajo, de no tener prestaciones sociales, de no tener seguridad, de no tener paz, porque no la hay. Y yo también quiero decir que en el pasado dijeron, Andrés Manuel era un peligro y iban a pasar cosas terribles. Bueno, todas las cosas que dijeron que iban a pasar ya nos pasaron corregidas y aumentadas. Ponlemsky también mandó un mensaje a los ciudadanos, porque López Obrador habría dicho que habría que contrarrestar esta campaña, pero de manera alegre. Yedicol, esto es lo que dice. Andrés Manuel no es el pasado, Andrés Manuel es el presente, es el único que conoce al país como nadie, que tiene en la punta de los dedos las necesidades de la gente, que es el que tiene el corazón y la cabeza entregadas a un proyecto para cambiar a México, pero para un cambio verdadero, ¿no? Acuérdate que ya hemos tenido cambios, pero aquí hay que tener claro que la reversa también es cambio, y no queremos más reversa, y tampoco queremos, porque has visto que Anaya quiere hacerse parecer que él, porque es joven y inexperto, puede ser el futuro, ¿no? Es joven e inexperto. Aseguró que la creatividad de la gente hará frente y hará la diferencia ante esta guerra de descrédito. Seguramente la creatividad de la gente nos va a dar la respuesta y va a preguntar muchas cosas, pero hay que ver el nivel de manipulación y de mentiras. Tú sabes que cuando nosotros nos hemos movilizado, nunca se ha roto un vidrio efectivamente, como bien dice Andrés Manuel, nunca se ha robado una tienda ni se ha pintado una barda. Sin embargo, están poniendo cosas que ha hecho la gente, pero Morena no es la gente ni es el gente. Morena es un movimiento, un partido, donde el 80% de los que lo conformamos no venimos de un partido anterior. Entonces, engañan, engañan y engañan. En la entrevista con el financiero Bloomberg...